hola gente aquí joaco parra y como ven he vuelto después de estar como siete meses sin subir vídeo pero bueno ahora estamos aquí de nuevo y como pueden ver si entran a mi canal ya somos 204 suscriptores y eso significa de que va a venir un nuevo especial de preguntas y respuestas ya que como bien saben cada 100 suscriptores hacemos un especial de preguntas y respuestas así que abajo pueden poner en la caja de comentarios todas las preguntas sobre historia que quieran hacer y yo en el siguiente vídeo se las voy a responder en el siguiente vídeo que va a ser los miércoles tal cual como antes todo a seguir igual en el canal si hay algo nuevo yo les avisaré ahora sí sin nada más que decir espero sus preguntas chao chao